Sin lugar a dudas, la industria del anime es una por de más agresiva. Así ha sido desde siempre, solo que con anterioridad, medir el éxito o fracaso de una obra era algo un poco más difícil, debido a que solo se podía medir en los ratings de televisión y mediante la venta de distribución en formatos caseros, ya sea Blu-ray o DVD o incluso mediante mercancía. Normalmente se suele tener la idea de que al día de hoy estos formatos siguen siendo un factor determinante para medir el éxito o fracaso de una obra, cosa que no es tanto así, debido a que existen muchos otros factores en juego, y sobre todo con el streaming siendo el pan de cada día, los paradigmas han cambiado un poco. Pero estas ventas sirven más que nada para medir la ansia de las personas dentro del mismo Japón por una serie, lo que lleva a los estudios o en general a la producción a preguntarse qué fue un acierto y qué no en la obra original o en las adaptaciones. Esto de que un anime sea más exitoso fuera que dentro del mismo Japón ha ocurrido desde prácticamente siempre, con cosas como Cowboy Bebop, Trigon y alguna que otra obra por ahí. Pero debido a que hoy en día se puede conocer más a fondo cómo funciona la industria de estas bambalinas, los números en ventas de DVD y Blu-ray se pueden conocer de manera más íntegra, ya sea en sus primeras semanas o en un acumulado de tiempo, pero hay obras a las que a pesar de irles bien en otros ámbitos, de alguna u otra manera sus ventas no terminan por despegar. Esto no dictamina que la obra o adaptación vaya a morir para nunca regresar. Hay ejemplos de animes que suelen regresar después de bastante tiempo, a pesar de que su recepción no haya sido tan buena en estos formatos. Probablemente el caso más famoso sea Clash Room of the Elite, la cual regresó con dos temporadas más después de varios años. Aún así, no deja de ser interesante cómo hay casos en donde obras por las que se apuesta todo, se quedan en números rojos o que a simple vista pueden parecer decepcionantes. Por lo que en este video repasaremos los animes con peores ventas del 2024, o al menos en lo que va del año, pero una cosa sí es bastante segura. Si bien conocer el número acumulado total de ventas en estos formatos llega a ser un poco difícil, lo cierto es que lo que mal empieza, mal acaba, al menos en cuanto a ventas. Sin nada más aclarar, empecemos. El anime en Disney es todo un caso. Aunque la empresa del ratón no sea precisamente ajena al anime, ya que han estado involucrados con este desde los 90, lo cierto es que al menos de este lado del mundo, se sabe que cualquier título que llegue a Disney Plus significa que no va a obtener la popularidad que se merece. Esto es debido a que la plataforma realmente no promociona sus animes, lo que ha hecho que el contenido se pierda de maneras un tanto lamentables. Esto es algo que ocurre actualmente, pero con anterioridad, incluso los animes no eran publicados en simulcast. Estos se licenciaban fuera de Asia, pero para después de su emisión. Pero hoy en día parece que todo se ha ido regularizando un poco en ese sentido, debido a que los simulcast en Disney Plus ya son algo cotidiano. De hecho, la plataforma tiene en su poder varias joyitas como Summertime Render y Tengoku Daimakyu, las cuales en general deberían recibir un poco más de atención. A pesar de que Disney no promocione sus animes de una manera idónea o de la manera esperada, eso no quita que existan otros factores en juego para que una serie pueda o no triunfar, cosa que le pasó a Mission Yo Sakura Family, hoy en día se produce muchísimo anime y la oferta de las plataformas tanto locales como internacionales puede llegar a ser un poco abrumadora. Por lo que si a esto le sumas la poca publicidad, puede ser el motivo por el cual el volumen 1 de su formato en DVD únicamente haya vendido 111 copias en su primera semana y debido a la tendencia, no parece que estas vayan a subir. Esto es algo que le suele pasar a muchos contenidos actualmente y es que pareciera que estos se pierden en el camino. Nadie habla realmente de ellos y es como si no se estuvieran emitiendo realmente, solo siendo seguidos por una cantidad reducida de fanáticos, los cuales en este caso, parecen más que nada impulsados por el material de origen, el manga, pero parece que aún con eso, las ventas no pueden levantarse. Hoy en día con el streaming ocurre algo curioso y parece ser de esas cosas que se va a ir repitiendo cada vez más. Normalmente las plataformas solo suelen ponerle atención a las grandes producciones y muchas deciden colgarse de estas y promocionarlas hasta por debajo de las piedras. Esto porque su material de origen es muy exitoso y se quiere capitalizar ese éxito en su versión animada. O también porque sus costos o valores de producción son muy altos, además de que dichas licencias o permisos de transmisión no es como que le salgan precisamente baratos a los servicios, por lo que sí o sí tienen que intentar explotarlo de la mejor manera. Pero por otro lado tienes producciones las cuales no son tan grandes y siempre se roban un poco la atención de los espectadores, ya sea por su premisa peculiar o simplemente por los diseños de los personajes, cuando se trata de personajes femeninos. Solo Leveling es de esas grandes producciones por las que tanto el comité como la propia Crunchyroll apostó todo en cuanto a publicidad. Sin embargo, parece que esta no ha terminado por ser realmente la obra de la que todo mundo habla o que les quita toda la atención a las demás. Esto último de que sea una apuesta grande de Crunchyroll no es casualidad, ya que en un podcast el CEO de la plataforma naranja dejó en claro que fue la plataforma los cuales le vendieron la idea a Aniplex para realizar una adaptación de este mangua. Claramente esta decisión no fue únicamente de Crunchyroll y Aniplex, ya que los responsables de dar luz verde a esta adaptación eran los propios publicadores del mangua. Los cuales dejaron en claro en una entrevista que varios productores y o estudio se les habían acercado, pero fue la propuesta de Aniplex lo que los terminó convenciendo. Actualmente una segunda temporada de Solo Leveling se encuentra ya confirmada, lo cual es natural, porque así como otras series tipo unir automata son cosas que se trabajan incluso cuando la primera temporada se está produciendo. Pero su paso por las ventas en formatos caseros en Japón no ha sido del todo buena, ya que en sus primeros volúmenes y semanas no pudo clasificar en las listas de lo mejor vendido. Y no solo eso, al día de hoy su volumen número 4 simplemente ha vendido en su formato DVD poco más de 100 copias en su primera semana. Claramente esto podría ser un indicador de que la obra fracasa, pero no es del todo cierto, debido a que su material original en Japón sigue siendo de los más leídos en las aplicaciones en línea. Simplemente parece que algo no terminó de convencer a los japoneses con esta adaptación, al punto de no querer tenerla en su colección. Existen series las cuales al menos para mí entran en la categoría de sin pena ni gloria. Y es que como hoy en día hay tanto contenido y en el propio Japón hay más, me pregunto si realmente alguien está siguiendo esas series, las cuales no es como que tengan un presupuesto tan alto. Y si no fuera porque se anuncian en el line-up de alguna plataforma, simplemente no supiera de su existencia. Y una vez que cede ellas, pues tampoco es como que me interese demasiado. En esta categoría entra Raymonster, animada por el estudio Dean. Aquí seguimos la historia de un goblin reencarnado, el cual tiene la capacidad de hacerse más fuerte conforme más se alimenta. Y aún con todo y con que los Goblins sean la raza menos fuerte de su mundo, este logra convertirse en su líder y solo va a ir ganando más fuerza con el pasar del tiempo. Desde la premisa no es algo que me suene tan interesante, y parece que las estanterías de los DVDs en Japón piensan lo mismo. Esto debido a que su primer volumen en su formato Blu-ray logró vender apenas la módica cantidad de menos de 110 copias. Y ya que hablamos de ventas tan bajas, estas a quienes afectan realmente, es decir, al estudio, a la distribuidora o a los productores. Bueno, pues hay que dejar algo bien en claro. Al estudio se le paga en diferentes periodos de tiempo por encargarse de animar y otras labores de la producción. Este presupuesto, junto con su ganancia, se le suele entregar antes, durante y después de terminar la producción de los capítulos. Esto hace que en ocasiones trabajen en números rojos, y en otras ocasiones no. Ya depende de cómo es que se negocie con el productor directamente o con el comité. En ocasiones los estudios sí se quedan con la distribución de los formatos caseros en su tienda en línea, pero en ocasiones también son dejados a una distribuidora. Los cuales pierden o ganan dependiendo de qué tantas copias hayan hecho, pero diría que parece haber un estándar para la fabricación de estas. Por lo que en ocasiones, esto sí afecta al estudio, pero no de manera directa. Afecta más a quien se encargue de la distribución. Ya sea un éxito o no la obra en estos formatos, al estudio ya se le pagó por hacer su trabajo. Incluso se le tiene que pagar si es que por algún motivo la obra no se llega a estrenar. Al empezar el video, realmente no estableció un baremo como tal para determinar cuándo una serie tenía malas ventas o no. Pero digamos que podríamos decir que en su acumulado en su primera semana no logré reunir las 1,500 o 2,000 copias vendidas. ¿A qué acumulado me refiero? A las ventas en DVD y Blu-ray, ya que son dos formatos distintos y las ventas se contabilizan por separado en los rankings de calificación o en las tablas, ya que no se cuentan de manera unificada. Actualmente en Japón lo que más se suele vender son los formatos Blu-ray, por lo que si a este formato en particular le va mal, lo más probable es que a la versión en DVD no le vaya precisamente tan bien. Una vez establecido lo anterior, tenemos el caso de una serie que en su primer volumen en su primera semana no logra acumular las 1,000 copias en su versión Blu-ray, quedándose por debajo de las 800. Yubisaki to Renren, o también conocida de este lado del mundo como una señal de afecto. Animada por el estudio Ai Yadou Animation Works Inc. con un total de 12 capítulos, aquí se creeríamos la historia de Yuki, una chica con discapacidad auditiva, que se encuentra queriendo vivir una vida universitaria de lo más normal posible acompañada de sus amigos. Hasta que un chico misterioso y muy seguro de sí mismo aparece en su vida. Por mucho, esta es de las premisas de la temporada en la que se emitió que más interesantes me parecieron, más que nada porque me recordaba a otra obra, Koen no Katachi o Una Voz Silenciosa. Hay algo curioso de este puesto y el anterior, y es que a estas dos obras, Crunchyroll les dio doblaje en diferentes idiomas, lo cual se usa en mayor o menor medida para potenciar el éxito de una obra. De hecho, esa ventana de accesibilidad es lo que hace que mucha gente decida ver una de estas obras. Pero aunque eso aumente las visitas en su plataforma, realmente no se puede hacer mucho por los lanzamientos en Japón. La discusión de si los DVDs y Blu-ray siguen siendo determinantes es algo que ya se resolvió hace mucho tiempo. Tienes a varios productores hablando de cómo la industria fue evolucionando y cómo es que las plataformas les permiten tener más acceso directo al éxito o no de una obra, por lo que hoy en día no es necesario esperar tanto tiempo, ya que tiempo atrás, la costumbre era analizar estas ventas, la de todos los volúmenes, y ver qué tan viable era. De ahí viene que los ciclos de producción fueran un poco más largos. Realmente los estudios se encuentran en un punto extraño, ya que parece que en muchas ocasiones estos terminan de recibir gran parte de la agresividad de la industria, al menos hablando a un nivel financiero, pero Mappa ha sido de esos los cuales ha querido llevar su negocio un poco más allá. Probablemente, un antes y un después en el estudio fue Chainzouman, de la cual Mappa se deshizo del comité y solo estaban juntos el estudio y la editorial de manga, encargándose de muchas labores que antes eran delegadas a otros miembros dentro del comité de producción. Y normalmente la idea que se queda de esta serie en particular es que fue un fracaso y otras cosas, más que nada porque Mappa apostó todo con esta obra, mencionado por varias figuras importantes de la empresa antes de la emisión de la misma en varias entrevistas. Pero hay algo que no se toma en cuenta, Mappa se ha encargado de desarrollar también otra vertiente de negocio en donde se encargan de gestionar y llevar la producción de más obras un tanto más pequeñas, como Cooking in the Another World, y la que nos interesa en este caso, Buchigiri. Esta obra solo tiene a dos miembros en su comité, Mappa y Toho. No hay una editorial de por medio porque esta es una obra original y realmente es una producción no tan grande, en donde se nota que no hay tanto presupuesto. Más bien parecen de esas obras en las que Mappa invierte de manera un tanto segura o están hechas para no denar tanto al estudio y darles lo justo en cuanto a las ganancias. Sin embargo, a estas producciones medianas parece que no les va bien al menos en la venta de formatos caseros en Japón, ya que el segundo volumen de esta animación original logró vender apenas 241 copias en el acumulado de Blu-ray y DVD en su primera semana, vendiendo menos de 60 DVDs y el resto se fue en los formatos Blu-ray. Aunque bien podría existir la posibilidad de que estas ventas aumentaran con el pasar del tiempo, pero ya se comprobó que en este caso no fue así, ya que su volumen número 3 vendió menos de 200 copias en su acumulado en los dos formatos. Claro, estos acumulados no toman en cuenta la tienda en línea de mapa, ya que solo se toma en cuenta a los distribuidores externos, pero dudo mucho que ese número se eleve de manera drástica. Si me lo preguntan tanto de esta obra como de cosas como ReMonster, estas ventas o rendimientos en formatos caseros ni siquiera resulta como algo aceptable. Claramente, la popularidad de una obra o su éxito se mide por diferentes factores, pero no deja de ser interesante como una obra que aparentemente puede triunfar fuera de Japón o gana cierta relevancia, no es capaz de mantener un volumen de copias estable en su venta en formatos caseros. Estos datos serían claramente más interesantes si pudiéramos tomar en cuenta los de otros mercados, pero estos rankings en ese sentido prácticamente no existen. Eso no quiere decir que no existan obras que arrasen en sus primeras semanas de lanzamiento en esos formatos y determinar por qué son exitosas resulta un tanto más fácil que intentar buscar respuesta a por qué las expuestas en este video no fueron tan solicitadas en estos formatos. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.